Cuando en la lucha de pan de comer, alguien sabrá, alguien sabrá, quien a mis calles me puede comer, alguien sabrá, es Cristo, alguien sabrá, alguien sabrá. Cuando proclima y repiente saldrá, es quien me guardará siempre, alguien sabrá, es Cristo. No las te lleves, no las te muere, alguien sabrá, alguien sabrá, pues cuando en la lucha asisté, alguien sabrá, es Cristo, alguien sabrá, alguien sabrá, cuando proclima y repiente saldrá, es quien me guardará siempre, alguien sabrá, es Cristo, que vive herida por madre del mal, alguien sabrá, alguien sabrá. Cuando proclima y repiente saldrá, es quien me guardará siempre, alguien sabrá, es Cristo. Gracias.